Nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declara la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanzas. Se aprueba la petición y se quita la condición de diputada a la señora María Fernanda Flores. Con 80 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones y 4 presentes, fue aprobada la desaforación y pérdida de la inmunidad y de la condición de diputada María Fernanda Flores a solicitud del Partido Liberal presidido por la presidenta y diputada María Ide Osuna. Hemos visto cómo doña María Ide Osuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella, ¿verdad? Aquí de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido. Por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por parte de doña María Ide Osuna y su equipo que se lo están entregando al Frente Sandinista. Por su parte, el diputado Jimmy Blandón afirma que dicha desaforación se da respondiendo a las sanciones puestas por los Estados Unidos y que ha quebrantado la institucionalidad del partido. Responde a las sanciones que se le habían sido impuestas por Estados Unidos, pero también la petición de los miembros del partido que habían sido destituidos y que deberían recuperar lo que por derecho les corresponde. Los partidos políticos no son propiedad de una persona y no son para estar siendo manejados de una forma caudillesca. Los partidos políticos deben entrar a la democratización. Tenemos una gran lucha por delante en contra del gobierno y nosotros estábamos conscientes de que debíamos hacer esta solicitud para que el partido por fin pueda reunificarse. Nosotros como institucionalistas, como personas que queremos democratizar y en este caso fomentar lo que es la democratización interna de nuestro partido, es lo que nos está llevando a este punto. Hoy nos toca un reto muy importante y le decimos desde ya a todos los demás hermanos que vamos a buscar lo que esté a nuestro alcance para buscar esa gran unidad del partido liberal constitucionalista. Noticias 12, Darlen Tellez.